El año pasado, es decir, en el 2023, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, estuve haciendo la instalación y configuración de Linux Debian 12 con el gestor de ventanas BSPWM. Es un gestor de ventanas tipo mosaico. Recuerdo que hice más de 10 videos, videos y directos, haciendo la instalación y configuración paso a paso de este gestor de ventanas. Y algo adicional es que también estaba aprendiendo algo de Git, yo creé un repositorio de GitLab y ahí subí los .files de la configuración. Lo que quiero hacer en este video, hoy estamos exactamente a 20 de mayo de 2024, es ver si esos .files que tengo en GitLab aún no funcionan. Entonces, aquí voy a ingresar a mi usuario, a la instalación que tengo de Linux Debian 12. Doy Enter y aquí está arrancando una instalación mínima que hice de Linux Debian 12. Está en el SDA5. Aquí tengo el login, dice Debian GNU Linux 12, Debian TTY 1. Aquí ingreso entonces el usuario Linux en casa Linux Debian 1 al 4. Entonces, aquí si doy un NeoFetch, observen que tengo una instalación mínima con solamente 461 paquetes de PKG y dice que esta instalación está ocupando 129 MB de memoria RAM. Al comienzo, si doy un DF-H, aquí dice que la instalación está en la partición SDA5 y que está ocupando 2 GB de espacio en disco de los 28 GB que hay disponibles. 28 GB, 2 GB se están utilizando. Entonces, lo que quiero hacer es dar unos comandos git para ver si los .files que tengo en el repositorio de GitLab aún funcionan. Algo adicional es que yo generalmente utilizo el usuario Linux en casa para todo. Quisiera hacerlo con un usuario diferente. Entonces, voy a crear otro usuario. Aquí le doy sudo add user. Y el usuario que quiero crear, vamos a ponerle de nombre usuario. Usuario así tal cual. Vamos a crear un usuario que se va a llamar usuario. Y aquí la contraseña para que me permita crear ese usuario. Ok, ahora sí, esta es la contraseña del usuario que se llama usuario. Y aquí, si queremos... Usuario DSPWM. Vamos a ponerle de nombre. No necesitamos nada de esto. Nada de esto. Información es correcta. Sí. Ok, ahora voy a pasarme... Ah, bueno. Algo adicional es que este usuario como tal tiene que pertenecer al grupo sudo. Es decir, que tengo que dar sudo user mode menos ag. El usuario va a pertenecer al grupo sudo y es el usuario. Ok, y ahora sí, me voy a salir. Doy un exit. Y vamos a ingresar como el usuario. Perfecto. Entonces, ya estamos como el usuario que acabamos de crear. Aquí voy a dar de nuevo un neofetch. Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer es instalar lo primero que sería instalar git. Sudo apt install git. Perfecto. Perfecto. Ya se instaló git. Ok. Algo adicional es que voy a dar aquí el comando date para ver exactamente la hora en que hago esta instalación. Dice que hoy es 20 de mayo de 2024 y en la hora local son las 10 y 51 de la mañana. Entonces, ya instalé git y observen que mi usuario como tal, si yo doy un ls o un pwd, ni siquiera tiene los directorios por defecto, documentos, imágenes, música. Pero aquí lo que voy a hacer es dar un git clone, git clone, htps, dos puntos, slash, slash, git lab punto com, slash, el repositorio se llama linux guión medio en guión medio casa y el repositorio se llama bspwm punto git. Entonces, doy el comando git clone espacio htps dos puntos, slash, slash, git lab punto com y todo lo demás. Ok. Entonces, si doy un ls, aquí se ha descargado el subdirectorio que se llama bspwm. Y si ingreso a ese subdirectorio, seré bspwm y doy un ls, perfecto. Aquí tengo varios scripts. Uno de esos es hacer el script que dice instalar bspwm raya colorido. Es, digamos que el más sencillo. Entonces, voy a dar aquí, de nuevo voy a dar un date. Ahora son las 10 y 53. Y ahora sí, entonces, daría punto slash. Instalar bspwm. Y era un tema que había configurado un tema colorido. Que tenía imágenes en colores, una barra de polibar colorida, con fondo transparente y mil cosas más. De hecho, ya ni recuerdo qué es lo que tiene. Pero bueno, vamos a dar aquí, punto slash, instalar bspwm raya colorido. Y aquí ya quiero ver, esto sé que lo hice en el mes de octubre, porque estoy revisando los videos, los videos que he subido en el canal. No he modificado ese script desde el mes de octubre. Esto se va a demorar bastante, algunos 20 minutos tal vez. Tan pronto termine, daré otro comando date para ver exactamente cuándo terminamos. 10.54 de la mañana exactamente. Recuerdo que era un script muy sencillo y tenía que dar en varias ocasiones, tenía que estar pendiente y tenía que dar, aceptar, digamos, la instalación o aceptar o dar el password en caso de ser necesario. Pero la idea es que se va a configurar el gestor de ventanas bspwm con una barra superior que la hice con polibar. También estaba configurando el fondo de pantalla, creo que lo hacía con nitrógen o con fec, creo que lo hacía con fec. También estaba configurando jgmenu, rofi, las transparencias con picom o picom. Creo que eso era todo. Vamos a ver si funciona. Tan pronto arranqué, ya me acordaré que era todo lo que hacía o cómo había configurado la instalación de Linux Debian 12 con bspwm. Creo que también había instalado todas las fuentes de Nerf Fonts, creo. Ahora que recuerdo, como estaba aprendiendo sobre Git, yo había creado varias ramas o varios branches. Y cada uno de esos branches eran como un tema diferente de bspwm. Entonces el primero era bspwm color, otro se llamaba bspwm fec. Había otra configuración que había hecho con Team 2. Y así, en este momento, la que estoy instalando o la que se va a configurar es la primera que se llama bspwm raya color. Esa creo que es la que se está configurando en este momento. Y adicional, aquí se están instalando todas las fuentes de Nerf Fonts. Más de un giga de fuentes de Nerf Fonts. Creo que exageré en la instalación de fuentes. ¡Gracias! 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 Ok, hemos terminado, son exactamente las 11 y 23 de la mañana. Voy a dar nuevamente el comando date. Dice 11, 23, sigue siendo el 20 de mayo. Bueno, revisando aquí toda la instalación, también se instala, se configura todo el audio con PyWire, se configura el IDM, varias aplicaciones, todo en español debe quedar. Entonces, vamos a hacer un reset completo o un systemctlreboot. Vamos a reiniciar el sistema y vamos a probarlo. Detenemos la grabación y empezamos a grabar de nuevo. Entonces, damos systemctlreboot. Ok, aquí estoy nuevamente en el group, de nuevo en la primera línea, dice Debian GNU Linux. Damos Enter. También se instaló y configuró la IDM, el Display Manager, así que ahora deberíamos arrancar en ese Display Manager. Ok, le quito un poco la exposición. Ahí está. Ahí está. Entonces, el usuario, le pusimos usuario. Y el password. Y aquí debería aparecer. Ahí está. Bspwm. En la sesión Bspwm, iniciamos la sesión. Ok, perfecto, funcionando. Entonces, ahora sí que recuerdo, en la parte de arriba, esta barra la hacía con Polybar. Este menú que está aquí, se hace con JGMenu. Tenemos transparencias con... Ya no recuerdo con qué son las transparencias. Todo lo que había instalado, Flamechot, LibreOffice, GIMM. En Multimedia tenía Clementine, MPB, OBS Studio. Firefox, Transmission. En Oficina tenemos toda la suite de LibreOffice. Y eso, una instalación mínima, Synaptic. En fin. Esto que está aquí, esta información de aquí, se hace con Konki, por ejemplo. Y también tenemos SuperAlde. Y este otro lanzador de aplicaciones que se hace con Rofi. Aquí está. Vamos a abrir, por ejemplo, Firefox. Abriendo Firefox. Firefox por primera vez. Aunque debía haber hecho... Vamos a cerrarlo por un instante. O no, vamos a ver. Skip. Debe estar en Español. Cambiar a Español. Skip. Start Browsing. Vamos a cerrar un instante. Firefox. Salir. Y vamos a abrir el emulador de terminal. Super y Enter. Y damos el NeoFetch. Perfecto. Aquí tenemos entonces el resumen de la instalación. Tenemos Linux Debian 12 con el gestor de ventanas BSP-WM. Tenemos en este momento 415 megas de memoria RAM. Free-H. 647 megas. Un DF-H. Ahora dice que la instalación está ocupando 8 gigas de espacio en disco. De 2 pasamos a 8 gigas. Con todo lo que le instalamos. Tenemos... Flamme Shot. Libre Office. GIM. Clementine. MPV. OBS Studio. VLC. Firefox. Transmisión. Toda la suite de Libre Office. Y nada más. Con Key. Arandere. Etcétera. Etcétera. Ahora sí, vamos a probarlo nuevamente. Abrimos de nuevo Firefox. Quiero ver si funciona el audio. Funcionando. Aquí debemos tener también Btop instalado. Ah, ese sí no lo instalé. Htop, tal vez. Htop. Creo que en esa época no utilizaba Btop todavía. Pero ya está instalado y configurado BSP-WM. Esto lo hacemos con Conky. Aquí están todos los atajos de teclado. Información del sistema. Ahora sí, el resumen final. NeoFetch instalado y configurado BSP-WM en Linux Debian 12 en el Compact CQ45. Aquí observen el CD. Aquí observen el CD. Lo que hicimos fue correr este comando. Vamos a dar un nano. Nano. Este fue el script que corrimos. Con todo lo que se instala. Se configura PyWire, Synaptic, LibreOffice, Firefox, Clementine, en fin. Funcionando después de ocho meses. Perfecto. Y con esto terminamos. BSP-WM perfectamente configurado. Y algo más. Creo que le había hecho este script para apagar. Ahora utilizo otro diferente. En fin. Terminamos. deadlines. 8 o. Amin. Todo estaba. Todos está. No. Todos. Gracias.